Vamos todos con Omar, vamos con todo a ganar, diputado en Taxco tú serás, transformando a Guerrero, pues la gente es primero. De que nos motivemos, de que estemos con todo el entusiasmo convencidos, porque hay que convencer para vencer. Vamos dando resultados, trabajando sin parar, vota por el PRI, vota por el PRI, por Omar Jalí, transformando a Guerrero, diputado por el PRI. Transformando a Guerrero, pues la gente es primero, por los jóvenes, por la prosperidad. Por Omar Jalí, por Omar Jalí, yo voy a... Vamos a impulsar el fortalecimiento al campo guerrerense. Vamos a entrarle con desarrollo ecoturístico en las zonas rurales. Pero también vamos a impulsar la continuidad de los programas emergentes para todas y para todos ustedes. Hoy Omar Jalí lo dice, con puntual responsabilidad. Tenemos que apoyar a la mujer guerrerense. Tenemos que apoyar a la mujer tasqueña. Vamos con los cinco candidatos del PRI. Vamos por esas cinco boletas. Vamos por esos cinco candidatos y por un solo partido. El revolucionario institucional. ¡Que viva San Francisco a Cuitlapán! ¡Que viva la mujer de San Francisco a Cuitlapán! ¡Que viva Taxco! ¡Que viva Guerrero! Omar Jalí Flores Majul. Candidato a diputado por el Distrito 21. ¡Transformando Guerrero!